De internet. ¡Saludos! Una felicitación a mi papá Arturo Vázquez Andrade de su hija Laura. Lo quiero mucho ya que soy su obra maestra. Él tiene una frase hacia el señor Héctor, y es que es un mal necesario. ¡Argelia! ¡Jolín! Bienvenida, su majestad. ¿Qué nos trae? Un pocito. ¿Es un pocito? Un pocito. Ah, ya me sonó. Parecido a Naka Kimia, creo. Marí, sí, sí. Le canto a mi pueblo, le canto a mi sierra, le canto a mi tierra linda, tierra de ensueños donde nací. Y nunca lo olvido, por más que me aleje, la llevo dentro del alma. La llevo dentro de mi sentir. Un pocito. Un pocito de Naka Kimia, mayantial de los sedientos. Un pocito. Un pocito. Un pocito de Naka Kimia, donde muchas veces fui a buscar lo que quería, pero solito me devolví. Chela, 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 muchacho. Cuando era chiquillo, ahí me quedabas. Y su agua, tan cristalina, con un palito, la hacía temblar. Después de más grande, ahí me besaron. Un pocito de Naka Kimia, mayantial de los sedientos. Un pocito de Naka Kimia, mayantial de los sedientos. Se adivinan pensamientos. Un pocito de Naka Kimia, donde muchas veces fui a buscar lo que quería, pero solito me devolví. Pero solito me devolví. Un pocito de Naka Kimia, mayantial de los sedientos. Un pocito de Naka Kimia, mayantial de los sedientos. Ah, claro, el de la villa. Sí, por supuesto. Algún tiempo estuvo ocupado por el ejército y luego estuvo clausurado. Y yo recuerdo cuando niño que todavía, pues más o menos 12 años, algo así, recogían de ese pocito como agua bendita y se la llevaban a sus hogares. Y después le hicieron una remodelación y no sé últimamente en qué condiciones esté, porque fue reducto policíaco también. Sí, pero no, yo tampoco he ido, yo creo que en los últimos 10 años o algo así. Yo sí fui hace, creo que unos 5 años y estaba tapado ya. Sí te puedes asomar porque es como una rejita, pero ya no puedes meter la mano en este tapado, tiene una reja. Había la costumbre de dejar una moneda ahí como símbolo de buena suerte, ¿no? Permítame. Sí, es que llegaron a hacer eso porque, a taparle el brocal, porque la gente le echaba cosas. Permítame. Estaba destapado y no pasaba el niño, la persona, y le aventaba la basura y al rato estaba lleno de basura. Y tuvieron que ponerle mallita arriba para que no se ensuciara. Nosotros tenemos la culpa de que lo hayan tapado. No, más bien yo creo que dejó de tener agua. Como todo aquí en la... No, no, no respetamos, como dice Checo. Si tuviéramos, por lo menos en los lugares sagrados, un comportamiento recto, no pasaría. Sí, pues se ve, por ejemplo, en Chalma, ¿no? De repente, en los días de Santos, ojo, están en las aguas, en las fuentes, o donde llegan ahí, sucio completamente, porque, pues, todo así como es, no tenemos ese respeto, ¿no? Y uno da asada que se hace porque... Y entonces así también más o menos la vi antes, ¿no? Hay una virgen en Tlaxcala, la Virgen de Ocotlán, que también se toma agua de una especie de pozo en el que llega el manantial que la leyenda dice que lo abrió ella para sanar a un indígena de la región. Pero eso está muy cuidado y la gente lo respeta e incluso lo ubicaron en una especie de ermita en la que de ahí tomas agua de una llave para no contaminarla. Además, está todo muy limpio en Ocotlán. ¿Te imaginas en la Gruta de Lourdes, basura de los feligreses? No, de ninguna manera. 56 años en la colonia Vasco de Quiroga, Mario Romero Mejía. Es cierto, colocaron una reja en la boca del pocito de la villa, porque tiraban mucha basura y actualmente ya no tiene agua. Ya está seco. Camino muy cerca del lugar y visito con frecuencia la iglesia del pocito.